1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 19 20 20 20 22 22 Pero yo ando con dios Buri 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 pat brute เปode la Nikola Calleta encendida con mi flow El panda patri, si, mañana MC Dimelo We Dearie una de las manos y te doy tu palomas Hey Neko I'm gonna play Si Easy my brother El mando